¿Uñas soft gel encapsuladas? Ajá, sí, y en este video te enseño cómo hacerlas. Empecemos por las cosas importantes, aquí el tip lo es todo, así que escoge uno bueno. Yo utilizo los soft gel del Legacy Nails, adherimos elementos decorativos así bastante para que brille. Preparamos la uña natural y el special 4 en 1 para todo. Dos formas de adherir el tip son estas, una si deseas dar color pone un poquito de rubber y con el mismo rubber adhiere. Segundo, con el special 4 en 1 para una técnica mucho más clásica. El proceso para ambas es el mismo. Ahora finalicemos dando un poco de forma, limpiando el exceso de polvo y por supuesto sellando con Brilliant Finish de Legacy Nails. Y aquí repetimos la toma porque amo cómo brilla. Y si te gustó y quieres soft gel híbrido, comenta aquí abajo Legacy Nails. Gracias por ver el video.